una bestia, porque todos tenemos eso y todos tenemos un poco bestia, o un poco tonto, no, también somos, todos somos un poco tontos, el tema cuando hablamos y lo terminamos demostrando, creo que estamos todos sorprendidos e indignados, en el orden que vos quieras, con lo que dijo Esmeralda Mitre, ubicaste a Esmeralda Mitre, ya por el nombre sabes que es, viene de la estirpe de los Mitre, dueño del diario La Nación, fue hasta hace poquito pareja de Darío Lopérfido, que fue en su momento funcionario de la Alianza, ¿se acuerdan? Y hasta hace muy poquito también, estuvo al frente del Teatro Colón, y Ministro de Cultura al frente del Teatro Colón, y había sido, creo que ya no lo es, agregado cultural en la Embajada de Alemania. Ya en su momento, y todavía hoy, Darío Lopérfido asegura que no son 30.000 los desaparecidos, sino 6.000. También Esmeralda decía lo mismo, pero Esmeralda decidió, Esmeralda además es actriz, quiero decir, ¿no? Es actriz, cantante, no es nada más, le digo a Mitre. Artista se define. Es artista, es un artista, exactamente, buena, mala, cada uno que diga lo que quiera está todo bien. Chalo, la otra vez, hablando con Pia Show, aquí en América, tiró que lo había engañado Lopérfido, armó gran revuelo, pero esta vez se metió con algo que creo que no hay manera de discutirlo. Se metió con el holocausto, y ella aseguró en una nota a Infobae, casualmente hablando del tema de si eran 30.000 o 6.000 desaparecidos, no tuvo mejor idea que intentar compararlo con el holocausto. Y decir, bueno, todos dicen que fueron 6 millones de judíos los asesinados por el nazismo. Dijo, y ustedes saben, o todos saben, o algo así, que fueron menos. El día que lo dijo, no, además. Por una alivia, el día que lo dijo, pero por una, no importa el día, en cualquier contexto, en cualquier día, es una locura. Pero ya creo, yo personalmente, ya no es un problema de número. Ni de lo de los desaparecidos, ni de lo del genocidio. Es un tema de minimizar. Es un tema de bajarle el precio. Es eso. Y creo que Esmeralda no es la única que lo piensa. Y creo que ella representa a una clase social en este país que piensa eso, chicos. Y que lo pensaron siempre. Genéticamente. Porque en su momento apoyaron las dictaduras, apoyaron los gobiernos de facto. Creo que vieron, incluso en aquel momento de la Segunda Guerra Mundial, hasta con buenos ojos al nazismo como algo que podía venir a limpiar a esa raza superior. Pero es indignante. De hecho, creo que el lunes tiene que presentarse, ¿no? A las 5 de la tarde. Sí, en la DAIA. Sí, en la DAIA. Espero que le expliquen bien. Porque vas a escuchar a algunos. La invitamos, vas a escuchar a algunos. A mí me cae simpático. Me olvido de esto de un personaje, qué sé yo. La verdad, no puedo creer lo que dijo. Además, digo, no es ignorante. No es alguien que no tiene acceso a la información, a la historia. Me parece que sabe de qué se habla. Creo que sabe de qué se habla. Ya hablar de lo desaparecido, que es una herida cruel en nuestra historia. Y ahora hablar de esto, de este genocidio, en este momento, me parece una locura. De verdad lo digo. Y después ella... El descargo fue peor, ¿eh? Sí. Después intentó arreglarlo con tres comunicados. Tres. En el primero, le faltó... En los tres le faltó poner, tengo un amigo judío. Como cuando uno dice, tengo un amigo judío, ¿cómo van a decir, me dice, tengo un amigo judío? O tengo un amigo homosexual, o tengo un amigo negro, o tengo un amigo puto. Claro, ¿cómo yo voy a hablar mal de eso? Yo tengo un amigo. Casi como decir, lo tengo en el sótano. Lo voy a visitar de vez en cuando y le tengo una faina. Pero en el primero hablaba... Es más, me encantaría ser parte de esa raza superior. Primer comunicado, habla de raza superior. Lo que decía Hitler. Vamos en busca de la raza superior. Ahí lo tienen, miren. Acá en verde. Acá. Para mí la comunidad judía es una raza superior. Ya ha metido... Ya meter la palabra raza trae lo peor de la peor época de la historia mundial. Después alguien le dice... Va, alguien no. Tiene que ver con todo lo que pasa en las redes sociales. Uno de los primeros fui yo, la verdad, debo decirlo. En medio del sopor que tenía, vi la nota y salía a putear. Después vi esto también. Después lo corrige. Y dice, es una comunidad a la que admiro y respeto. Y después hice una tercera, que no sé si anda por ahí, donde ya, nada, lo embarró más. Por eso digo, yo creo que no es nada más que un problema matemático, como ellos lo quieren hacer presentar. Es un problema de minimizar, de ningunear, de bajarle el precio al horror. Porque para ellos, 30.000 no es lo mismo que 6.000. O 6 millones no sería lo mismo que, ¿cuánto, Esmeralda? 5.800.000. 5.777.000. Uno solo, uno solo. Hay que salir a combatir eso, a uno solo. ¿Cuál es el precio? ¿Hay que ponerle un número a esto? ¿Con qué número? No solo Esmeralda Mitre. Todos los que creen como ella, esa derecha rancia que cree como ella. No salió nadie, casi nadie repudió. Sé que había hasta temor de salir a hacer un repudio con esto públicamente. Bueno, hablamos con Esmeralda, que le invitamos a venir. Entiendo que debe estar superada con todo esto. No entiendo por qué lo hizo. Tenemos la voz de ella. Ella nos va a tratar de explicar a nosotros. Para mí, inexplicable. Para mí, inexplicable. Pero en un rato, vamos a tratar de... Vamos a escuchar y a ver qué interpretación le da esto que arrancó con una parrabasada. Ella habla de libre interpretación. De que es libre para decir lo que quieras. Hay lugares donde... Hay lugares donde no podés poner la palabra libertad para decir. No podés tener la libertad de minimizar un genocidio. Seis millones de personas. Campo de concentración. Sabés qué es eso. Esmeralda, agarrá los libros. Por Dios, te lo pido. Vos tenés acceso a eso. No sos un ignorante. Sos de una de las familias más rancias de la Argentina. Que conocen de cerca el poder porque siempre estuvieron cerca del poder. Apoyaron todos, todos los golpes militares de este país. Todos. Todos. Bueno. Después vamos a...